Te quiero contar lo que hicimos y lo que estamos haciendo en Malvinas Argentinas desde el Gobierno Provincial. Estamos trabajando en el saneamiento del Arroyo Las Tunas, una obra que le va a mejorar la calidad de vida a 10.000 vecinos de Pablo Noves. Estamos ejecutando obras de desagües pluviales en el Arroyo Basualdo para evitar inundaciones en todo Villa de Mayo. En Los Polvorines estamos ampliando la red secundaria de agua para beneficiar a más de 14.000 malvinenses. Estamos construyendo el nuevo centro de salud del Camino, en Gran Bur. Y el nuevo edificio de Servicios de Atención Médica de Emergencias, en Pablo Noves. Además, mejoramos el equipamiento del sistema de salud del municipio, sumando 35 respiradores y 12 bombas de infusión. Construimos tres nuevas escuelas y tenemos otra en construcción en Villa de Mayo. Ya entregamos 2.100 computadoras a estudiantes y gracias a nuestro gobierno, 1.700 jóvenes del último año de la escuela secundaria disfrutaron de su viaje egresado. Sumamos 89 patrulleros nuevos y 69 efectivos. A su vez, destinamos 255 efectivos a la Fuerza Barrial de Aproximación que está desplegada especialmente para mejorar la protección en todo Malvinas, Argentina. Entregamos 21.100 millones de pesos en créditos a los emprendedores y a las pymes. Ya contamos con 228 comercios adheridos a la cuenta de NEI y con 100.000 vecinos que usan nuestra aplicación todos los días. Por lo que hicimos en Malvinas, Argentina, y por lo que falta, sigamos avanzando derecho al futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!